Andas en mi cabeza, nena todas horas No sé cómo aplicarte, tomé vueltas tú Hola amigas de Estudio 16.9, hola mi guapa Eve Hola mi cumpleañera bonita Ya cumplí antes de ayer, el día ya no cuenta ¿Y? ¿Qué fue? Ya soy mayor con tres días Ya soy mayor de edad a la muchacha Para que vean que esto es todavía un espíritu a parir Es que ya puedo, ya puedo Bueno, como estamos siempre con ustedes los viernes Dándoles que vamos a hacer las mejores noticias De la farándula internacional y nacional Por supuesto que sí, empezamos con la primera noticia A ver Vas tú, vas tú Te voy a hablar de un guapo ¿Un guapo? Futbolista Uy, ¿quién será? ¿Quién te gusta de todos los futbolistas? Me gusta Piqué Neymar Este, Messi Bueno, Messi sí A ver Diana, ¿qué fue la fiesta de Cristiano Ronaldo? Sí, sí me gusta Hay que admitirlo que sí es Pero ya, a ver A ver, ahora te cuento que Él se tomó unas vacaciones en Miami En el cual pasó con Ariana Grande Y Jennifer Rojas Con la guapísima Jenny por el otro O sea que son, han sido amigos Sí Bueno, también se les ha encontrado unas fotos Con una chica modelo besándose bien acarameladitos ¿Quién? ¿Cristiano? O sea que tiene novia Sí, tenemos fotos Charlie, nos ayudas con las fotos La chica se llama Cassandra Davis O sea que Cristiano Ronaldo tiene una novia modelo No, no, aún no son novios Aún la chica, aún no confirma Si lleva un romance serio o no Pero se besan Entonces son novios Entonces no, sí Hemos visto las fotos Y está súper guapa la chica Rubia Sí, guapa Tal cual para Cristiano Ronaldo Que hay que admitirlo Hay personas que no les gusta Hay personas que mueren por el futbolista A mí por lo general no No me atrae mucho Pero igual de que está guapa Está súper guapa ¿Alabas tú? No, no, tú ¿Yo de nuevo? Sí, tú de nuevo A ver, yo soy la cumpleañera Por favor Está bien, está bien Ahora vamos a hablar de la pareja Angelina, Jolie y Brad Pitt ¿Cómo? Angelina, Jolie y Brad Pitt ¿Ya qué pasa? Bueno, ellos tuvieron un problema Porque Angelina y Jolie se puso celosa Brad Pitt tuvo una llamada Con su ex esposa Jenny Gerard Jenny Gerard Bien, la guapa Jenny Gerard O sea que los celos Los celos la... Pero el motivo de la llamada de Brad Pitt Fue porque hace un tiempo Se murió la mamá de Jenny Gerard Entonces él le llamó por el motivo Para ver si ella estaba bien O sea para darle el pesa Me imagino, ¿no? Para darle fuerza Para saber cómo estaba él El estado de ánimo de ella Entonces Angelina, Jolie dijo Él como que le traicionó Solo por haberle llamado Oye, las mujeres somos raras, ¿no? ¿Tú también eres así, bolita? ¿Yo? ¡Hazte, hazte! No, porque todas las mujeres somos celosas Pero yo creo que Brad Pitt O sea, Jennifer Aniston Estuvo pasando por un mal momento Y Brad Pitt como... Ex esposo O sea, se equivocó por ella Me imagino Convivió con ella Y una llamadita No creo que haya sido Para que... Pero Angelina Jolie se lo tomó tanto Se le hizo tan mal Porque dijo que también Que destruyó los planes Que ella tenía para ellos O sea, que está grave la cosa Angelina Jolie ya no soy muy celosa Amigas, a mí me encantó Cómo estoy vestida hoy día Y es porque yo he visto Gracias a Boga Boutique Los podemos encontrar en la calle Ibarra 702 y Baba Ollo Recuerden que ahorita Tienen nueva mercadería Y todo está bellísimo No se olviden de visitar Boga Boutique Y bueno, amigos Yo les voy a hablar de dos noticias La primera noticia es acerca De la guapísima Jennifer López Ya 47 años han cumplido, ¿no? Claro, exacto No hace muchito cumplió 47 años Y de hecho La semana pasada hablamos De la mega fiesta que hizo en Las Vegas Esta vez está dando mucho De qué decir Jennifer López Con su nuevo novio El guapo joven nuevo novio Creen Creen Supuestamente Jennifer López A sus 47 años de edad Está esperando un bebé Está embarazada Medios internacionales Medios de prensa internacionales Confirman Afirman Que Jennifer López A sus 47 años Está embarazada Será de creerlo Pero ella también comenta Que ella solo desea Que el niño Nazca bien Nazca sanito Sanito Eso es lo que toda madre quiere Que su hijo nazca sano Pero yo por lo general No creo Porque son 47 años Que tiene el hijo Sí, pero No importa Ojalá 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 Bueno, no sé Ya me olvidé De los gemelitos De maras O maras O maras Bueno, así que Si quieren Por lo que se está embarazada Ya les estaremos contando En próximos programitas Y la segunda nota Es acerca De la guapa Katie Perry Yo les voy a hablar Yo les hablo solo De chicas guapas Y yo les hablo De chicos guapas ¿Ves? No, no, no No, no, no 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 Y su novio Por supuesto Que está Orlando Bloom Me sorprende Wow Ella lo conoce Desde que salió De Sáenz Era guapísimo Andan investigando Andan investigando Ella lo conoce Son amigos Sí Por lo Por lo que se ve En la En la prensa En los medios Katie Perry Y Orlando Bloom Les está yendo Súper Que bien en su relación Porque se los ha encontrado En una playa En Italia Completamente Como Diosito Los trajo el mundo Desnuditos Desnuditos Con ropa de piel Exactamente Pero se dice Que les está yendo bien Para que tengan Esta intimidad Imagínate Estar tú y yo En una playa No, no 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 Nunca No Entonces digamos Ya Pero Katie Perry Y su novio Me imagino Que al estar pasando Por un buen momento Para que tengan Este momento De tan Y si Bueno Yo no me atrevería ¿Tú te atreverías A pasar así desnuda? Si tuviera un cuerpazo Si me pagaran Mucha ¿Para que veas? Es mentira No, es mentira No, no, no Hay personas que sí lo hacen Pero yo por lo menos No me lo haría Lo pensaría un millón de veces Es que Bueno chicos Bueno chicos Hemos llegado a la parte final Del programa Noti Farchis Kelysita Tú sabes que yo te quiero mucho Yo también te quiero mucho Tú sabes que todos Todos los chicos De Estudia 16-9 Te queremos mucho Ay claro Pues dice Bueno chicos Como habíamos mencionado antes La chica Kelycosita Cumplió años Hace unos días Pero ya lo dije Sí Sí, pero además una pequeña No quería torta ¿Querías torta Kelya? Yo quería torta Y una súper bien torta Feliz cumpleaños Cosita Ay que lindo Ay me vas a llorar Lloro Deseo Crecer ya no fue Quiero crecer Dios Date crecer Los quiero mucho Lloro 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 Venga Jimito Bello Felicidad Ay que lindo Profección que nunca sale en cámara Te amo Kely Muchas gracias amigos Estudia 16-9 En serio Los quiero mucho Los quiero como una familia No se olviden De seguirnos Y compartir este video Nos vemos la próxima semana Nos vemos la próxima semana Nos vemos la próxima semana Hola Ay 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 Venga 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 Chao Venga 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 Gracias.